qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy Ruth y mi canal trata sobre las propiedades medicinales de las plantas hoy contestaremos una consulta de una suscriptora que me pide que le explique cómo sanar de su psoriasis realmente ya yo tengo vídeos en mi canal hechos desde hace 10 años sobre cómo tratar la psoriasis receta muy efectiva que ya me ha dado muchos testimonios favorables de recuperación total pero como yo entiendo que algunas nuevas suscriptoras no les gusta ponerse a repasar todos los vídeos que yo tengo en el canal de hace 10 años pues les voy a renovar la receta y digo renovar porque básicamente va a ser la misma pero le voy a agregar otros elementos coadyuvantes que van a acelerar el proceso de sanación de las orillas porque no es crónica y bien lo primero que tenemos que ver que lo más probable es que sea de origen nervioso el estrés prolongado puede provocarnos cualquier enfermedad puede dañarnos cualquier órgano y eso llevarnos a un cáncer a una psoriasis a dolores crónicos a cualquier cosa en mi libro sin estrés que se va a lanzar en este mes de enero estoy contemplando todos esos aspectos y estoy presentando las soluciones naturales los remedios naturales con plantas medicinales en dosis precisas para que usted pueda tener sus problemas nerviosos de una manera natural es un libro excelente aparte va a ir acompañado si usted lo compra de un seminario taller conmigo si usted lo compra en los primeros tres meses va a estar en amazon junto con mis otros libros volviendo al tema de la psoriasis vamos a hacer primero un tratamiento para el sistema nervioso vamos a usar hierba de san juan con pasiflora yo voy a dejar los enlaces debajo de este vídeo para que usted pueda comprar las cápsulas por amazon efectivas porque son las que yo tomo son las que yo uso no hay problema con eso hierba de san juan con pasiflora vamos a tomar rhodiola y vamos a tomar estrés fórmula pero no cualquier estrés fórmula el estrés fórmula de for life ok si usted tiene temor a tomar tres cápsulas de para sistema nervioso juntas pues decídase por la hierba de san juan y por el estrés fórmula cualquiera de esas le va a ayudar muchísimo pero una psoriasis requiere un tratamiento esforzado bien continuamos como el sistema nervioso sometido a estrés prolongado por mucho tiempo no tratado puede desencadenar cualquier enfermedad en este caso vamos a ver la psoriasis porque se daña el sistema nervioso el sistema nervioso por el cortisol y la adrenalina prolongada se comienza a desequilibrar y comienza a atacar las propias células de cualquier parte del cuerpo cualquier organismo entonces aparecen los problemas como cáncer psoriasis problemas de la piel en este caso así que vamos a equilibrar el sistema inmunológico esto lo vamos a hacer con equinacea y con tomillo usted va a comprar cápsulas de equinacea de 1500 miligramos y se va a tomar una al día y va a tomar sumidades floridas de tomillo yo tengo vídeos sobre cómo se toma el tomillo lo voy a dejar por aquí en la parte de arriba de la pantalla para que usted le haga clic y lo vea cómo se toma el tomillo si usted tiene acceso a comprar los aceites esenciales de doterra está inscrito conmigo en mi organización yo le puedo asesorar cómo tomar el tomillo lo va a ingerir porque son de grado terapéutico los aceites esenciales de doterra para fortalecer el sistema inmunológico ya que el tomillo fortalece el sistema inmunológico y la equinacea también después de esto usted se va a hacer compresas con ruda estas compresas con rudas como son para uso externo y para lesiones graves como la psoriasis van a ser muy concentradas 100 gramos por litro de agua una de cocción de 5 minutos se enfría se cuela y se pone en una una jarra de vidrio dentro de la refriadora entonces usted va a usar compresas use compresas de tela las compresas que usted quiera la empapa en esta de cocción de ruda y las coloca sobre las lesiones miren usted va a encontrar un alivio muy rápido con esto muy rápido pero yo no quiero que usted vaya a dejar el tratamiento porque ya se siente aliviado en cuestión de días se tiene que seguir un tratamiento mínimo de tres meses pero debería ser hasta seis meses para reafirmar que todo esté bien equilibrado vamos a devolver el equilibrio a esos sistemas sistema nervioso sistema inmunológico sistema dérmico entonces usted también puede colocar una mezcla de aceites porque no puede estar todo el tiempo poniéndose compresas verdad las compresas usted las puede colocar tres veces al día y demoran unos 20 minutos con la compresa empapada pero las otras horas del día usted va a colocar una cucharada de aceite de ricino dos gotas de aceite esencial de incienso dos gotas de aceite esencial de heliocriso y una gota de aceite esencial de tomillo una todo esto lo va a mezclar en un envase de vidrio color ámbar de esos que tienen una tapita en forma de rolón y va a colocar ese aceite sobre las lesiones acuérdese una cucharada pueden ser hasta dos cucharadas de aceite de ricino a los que le agregarán esos aceites esenciales que le hemos mencionado preferiblemente si son aceites esenciales de doTERRA si usted no está en conocimiento donde adquirir estos aceites esenciales comuníquese conmigo le voy a dejar mi teléfono debajo de este vídeo para que usted se inscriba en mi organización y reciba ese asesoramiento personal conmigo para que usted aprenda a usar estos aceites esenciales de doTERRA así que bueno este tratamiento usted lo va a hacer durante tres a seis meses aunque usted sienta mejoría en la primera semana usted tiene que continuar el tratamiento espero que usted comparta este vídeo con personas que usted sabe que lo necesita nos vemos en la próxima edición hasta luego